No pararás de comer un pimiento morrón todos los días, una vez que mira este contenido. Los pimientos o ají morrón tienen muchos beneficios para nuestra salud. Por sus altos contenidos de vitaminas y betacaroteno, son excelentes antioxidantes y fortalecen nuestro sistema inmunológico y nervioso. Su aporte vitamínico y su poco aporte calórico hacen del pimiento un alimento a seguir, sobre todo si tenemos intención de adelgazar. Ahora, te pedimos de favor, que nos regales un me gusta, te suscriba a nuestro canal, active la campanita de notificación, y no olvide compartir esta valiosa información con tus familiares y amigos, ya que puede ser de mucha utilidad para otras personas. El ají morrón rojo tiene muchos nutrientes y vitaminas que son esenciales para una dieta saludable. Son ricos en vitamina A, que se dice que ayuda, con la salud de los ojos. En especial si eres una persona mayor de 25 a 70 años, aunque es bueno también para adolescentes y niños. ¿Por qué el pimiento rojo no puede faltar en tu dieta? El pimiento rojo es uno de los más comunes y se utiliza en multitud de platos y recetas, por ese sabor tan especial que otorga. Es además el que más cuenta con vitamina C de todos los tipos de pimientos que solemos consumir por aquí. Propiedades del pimiento, o ají morrón rojo. Al ser ricos en licopeno, que tiene propiedades antioxidantes, protege de la oxidación de las células y previene el cáncer de próstata. Fortalece la salud del colon, gracias a su contenido en fibra. Además, muchos estudios demuestran que las vitaminas A, B9 y C presentes en el pimiento rojo reducen el riesgo de padecer cáncer de colon. Mejora la memoria. Gracias a su aporte en antioxidantes, este alimento puede frenar enfermedades degenerativas y mejorar la capacidad cerebral. Protege la salud cardiovascular. Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Combate la anemia por su contenido en vitamina C, que favorece la absorción del hierro de los alimentos. Reduce el insomnio y la ansiedad. Reduce el síndrome premenstrual. Al ser bajo en calorías y un elevado contenido en agua y fibra, es un alimento ideal para perder peso y aumentar la sensación de saciedad. Es un poderoso tratamiento anti-edad que mejora el aspecto de la piel. La vitamina B6 que aporta, convierte el pimiento rojo en un diurético natural, por lo que evita la retención de líquidos y la hipertensión. Quemar grasa. Controlan el colesterol. Recuerda no dejar de ver el vídeo hasta el final. Al final te tenemos una receta, para la anemia con pimiento rojo. Propiedades del pimiento verde. Sin embargo, el sabor especial del pimiento verde proporciona también algo distinto a los platos, donde se incluye, un toque ligeramente amargo que ayuda, a potenciar además el sabor de otros ingredientes. Sin embargo, en lo que aporte vitamínico se refiere, el pimiento verde no está a la altura del rojo, ya que cuenta con la mitad de vitamina C, y solo una décima parte de la vitamina A. Y es que el pimiento verde es la misma especie que el pimiento rojo, solo que antes de madurar, lo que hace que todavía no tenga tantos nutrientes que aportar. Los pimiento naranja. Contiene un 190% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, que es de 75 miligramos para las mujeres, y de 90 miligramos para los hombres. La vitamina C es un nutriente, que apoya la inmunidad saludable y te protege de enfermedades. También trabaja para producir el colágeno, manteniendo la piel saludable y ayuda a sanar las heridas. En cambio el pimiento amarillo. Estimula y fortalece el sistema inmunológico. Ayudan a prevenir y mantener la salud de la vista. Ayuda a mantener la salud de uñas, cabellos, dientes y huesos. La gran ventaja del pimiento amarillo es que combina muy bien con otros vegetales, carnes, pescados entre otros alimentos. Se pueden consumir crudos o cocidos, ya que de ambas maneras son realmente deliciosos. Receta para la anemia con ají morrón y guayaba. Una libra guayaba. Un ají morrón preferiblemente rojo. Medio litro de agua. Preparación. Lavar las guayabas y partirlas por mitad. Ponerlas a hervir por 5 minutos. Cuando se enfríen licuar con los ají es morrón. Le agregamos un poquito más de agua a agua y dos cucharaditas de azúcar. Lo llevamos a la nevera para se enfriar y tomar. Tomar tres veces, al día medio vaso, por una semana hasta que los glóbulos rojos suban. El jugo de guayaba y ají morrón es muy famoso por subir la defensa y mejorar la anemia. Esta combinación también la puedes hacer con cereza y pimiento rojo para subir los glóbulos. Espero, te animes y me cuentes cómo te fue con tu jugo de guayaba y pimiento. Déjanos saber en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji de pimiento o ají, como le llaman en tu país. Así sabré que viste el video hasta el final. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Activa la campanita de notificación. Hasta un próximo video. Muchas bendiciones.